Por segundo año consecutivo, el puerto se convertía en una gran fiesta. Se celebraba el festival Weekend DJ. Así disfrutaban los amantes de la música en el puerto, que se convertía a lo largo de todo el fin de semana en una discoteca gratuita y abierta al público. Los aficionados a la música electrónica disfrutaron en el puerto de la segunda edición del festival Weekend DJ, que traía en su cartel artistas de la talla de Albert Neve o el italiano Marco Casale. La primera noche el festival reservó un espacio para celebrar la final del segundo concurso de jóvenes DJs, en el que compitieron Alex Villaniga, Javi Ponce y Vod Broder. También se contó con la actuación de Danny Cross y el trío murciano Brain Breakers. También pasó por este escenario Yasin. Además de las sesiones nocturnas, la jornada del sábado cogió una fiesta Remember con música especialmente dedicada a los años 80. También se congregó una concentración de vespas y hubo una exhibición del Club Trial Bici Cartagena. Por primera vez el festival contaba con una oferta formativa en colaboración con la Universidad Politécnica, en la que los interesados aprendieron con talleres, masterclass y conferencias algo más de música, de mezcla y de doblaje.